Vos sabés que siempre cuando salíamos en los autos a recorrer y lo hacíamos desde el llano, siempre decíamos con los chicos, con quienes formábamos doctrina y militancia, ¿qué sería si tuviéramos plata y cómo andaríamos? Y bueno, ahora uno tiene un poco más de recursos, por lo menos tenemos los gastos de representación para los viáticos y creo que es una obligación del legislador por haber sido elegido no solo por los linqueños, sino también por otras personas de la cuarta sección, poderlos representar y estar acompañándolos en todo sentido. Bueno, creo que un tema que no podemos dejar pasar de largo es una represión que han sufrido vecinos de dos localidades. Sí, una de Villa Sauce en el partido de General Villegas y la otra en San Sinena en Rivadavia. La verdad que esto es la consecuencia de la inacción de 30 años del desborde del río Quinto por absolutamente todos los gobiernos que nos han precedido y que muestran a las claras lo que después de este tipo de inacciones sucede, la pelea entre vecinos, entre hermanos, porque ponen en vilo a localidades no solo de La Pampa, sino de la provincia de Buenos Aires y que lamentablemente se termina en esta desprotección de parte del Estado en todos los sentidos, que termina lamentablemente con esta represión que sufrieron los vecinos bonaerenses de parte de la policía pampeana. Es una barbaridad lo que hizo la policía, porque hay gente herida. Sí, hay 21 heridos, hay, por ejemplo, internado en General Pico, un chico con la posibilidad de perder su pie, una nenita de 6 años que tuve la posibilidad de ver, otro señor con el pie prácticamente acribillado, otro señor con un tiro en el medio del entrecejo. La verdad que lo que hizo Tierno fue de lo más salvaje, de la manera más vil, más asquerosa y es que tenemos todos que repudiar este tipo de hechos, suceda donde suceda. ¿Presentó un proyecto? Yo presenté un proyecto en la legislatura justamente para repudiar estos hechos y la verdad que espero que el gobernador de la Pampa Verna tome medidas con este señor, que por otra parte tiene un interentrante prontuario, tal es así que tiene antecedentes y que de salirle la sentencia no podría estar cumpliendo funciones, así que la verdad que espero de que lo aparte de ese lugar porque la verdad que lo que hizo en la provincia de Buenos Aires es terrible. Bueno, seguramente en poquito empiezan las sesiones, ¿cómo es el clima? ¿Cómo se están preparando? Mira, el primero de marzo empezamos las sesiones ordinarias, la verdad es que está todo bastante adormilado, por así decirlo, en la legislatura prácticamente por estos días no hay ningún tipo de actividad, tal es así que tenemos que conformar las comisiones y hasta el día de la fecha no hay demasiados movimientos. ¡Gracias!